Pueden despedirte por ser gay. Te pueden despedir de tu trabajo por solo ser gay, una triste realidad diaria en 29 estados de los Estados Unidos de América. A pesar de las últimas buenas noticias en la comunidad LGTB alrededor de todo el mundo, aún hay circunstancias que llaman la atención en el hecho de que aún existan 29 estados de los Estados Unidos de América en los que puedas ser despedido por ser gay. Para remediarlo, el senador Jeff Merley está trabajando en la introducción del acta para la no discriminación de los puestos de trabajo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Entre en www.raga.es y tendrás más noticias de la comunidad LGTB.